Muy buenas gente, bienvenidos a Pre-Gaming, bienvenidos a SetoCursa Como veis, estamos... bueno, veis el coche Faremos una cursa a la nueva versión del circuito de Nuburring, la versión GT La diferencia es la Chican, la Chican que hay en la parte de abajo del circuito, abans de arriba meta Ya no es la de la angle más tan caro, que son dos angles de 90º, sino que es una mica más oberta y pueden pasar más rápido Ahora, como veis, portaremos este coche, que es el BBB Z4 GT3 Faremos una cursa en los GT3, que están el GTR, el McLaren, el Gallardo, el SLS y, bien, claro, con este es el BBB, ¿no? Bien, anemos acá para dentro del coche Le donaremos aquí, trauremos esto de aquí abajo Bien, el día 1 va a haber... va a haber una actualización a SetoCursa, la 1.6 En la cual, aparte de actualizar circuits, gráficamente Y, bien, arreglar o mejorar expectaciones al mismo tiempo, va a portar también un circuit nuevo Un circuit, que a mí me sobra, que no... caray, así que van empanats hasta aquí ahora Y, aparte del circuit, tres coches más, que tampoco... tres coches que no... tampoco me acaben de convencer Es un... el Mustang de 2015, un Corvette C7, el Stingray, y un Fiat Navar 500 de los viejos, de los antiguos En tres versiones, la estándar... ¡Hostia! Perdón La versión estándar, la S1 y la S2 Que valía el caballaje del motor, ¿no? La mateixa potencia Tres coches... que a mí personalmente no me agraden No sé si... pujaré Capilio Creo que no, la verdad es seguro Y, bien, ahora, hablando de... de la Cursa, es una Cursa 5V, con la IA, que está fijada al 95%, creo que... de 100 Apreta ahí de valent, que también la han arreglat, la IA, ya no es tan... tan salvatge, eh... l'han millorat, han millorat la passada ràpida de la IA Abans yo jugaba el 98% de... d'habilitat de la IA, ahora lo he bajado al 95%, porque no, tampoco es plan que me humillin, no, aquí davant de todos Pero, bueno, lo que hace no es, eh... no os pensáis que será fácil Com veíeu, la IA tira, y tira de valent Veíeu, aquí es la modificación L'altra variante de la Chican Opa También han millorat aspectes gráficos, sobretot de iluminación Y, bueno, más cosas, ¿no? Es una lli... una lli... eh... perdón Una lli está larga, son 2,9 GB de actualización y es de los... de los grosos, de los coches Y, bueno, pues, como os he dicho, portan tres coches y un circuit Va a ser el bonus... bonus pack 2, me parece que sí Nooo... no es una cosa de... de l'altre món Clar, que evidentment que sea gratuí también... gratuí no... ¡Oh! Me cago en todo Com veíeu, vaig sense... hòstia, tío, que vaig molt difícil Sense ajudes, la única ayuda... porta una mica de ABS, eh... Pero sense control de tracción ni estabilitat, eh... Bien, toca... toca remuntar Eso no era el plan, pero bien, lo haremos Después de la cursa, eh... os dejaré una vuelta de repetición, o la última vuelta Yo os voy comentar una cosita, eh... o sea que... Eu, haurem de estar hasta el final del vídeo Os voy a hacer una proposición Bastante indecent, eh... Ha, ha... 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 H crisis, ¿quién es weak? A déj neue ru versuchen caso, en la toda la piscala del well ¡No! ¡Un otro cop! ¡No! ¡Es claro! ¡No! ¡Joder! Revolta esa mala mera, eh He trepitjat la sorra y me ha frenado Sí senyor, eso es un interior ¡Makááááá! Como veis a la derecha de la imagen, veis las barras de los pedazos, la presión que hago. Venga, venga, que ahora nos haremos otro. Toma, un besito. Yo soy un beso negro. No, en otro lugar no, cojones. La barra esta que veí a la derecha del todo, de color gris, veis que es balluga, es mou molt. Es balluga, madre mía. Pero el que puja y baja, así, muy rápido y continuamente, es del force, del force flipback, del volán, eh. Así controles y ya Critering de este o... ¡Opa! ¡Hostia! ¡Venga! Última volta. Pues ya me he expulmado en segundo, tío. Es que, cojones, me están dejando aquí un ridículo. ¡Venga, un A3! ¡Sí señor! A ver si podemos avanzar este también Me ha tapado muy bien Señor Cabrón Me ha apurado la frenada ahí también Pero ve, no le ha servido mal Un interior que se ha cagado Ve, pues hay una vuelta en futuro Que hay cuatro avanzamientos Ya estamos en la repetición Esta es la última vuelta Que me ha faltado en la repetición Este circuito se ha comentado en el Nürburgring en el NUF La versión de 24 horas La llarga, llarga, llarga de collons Pero Faré la cursa Si no La faré igualmente Pero no la veureu ¿Qué os asemble la idea? Lo que podéis dejar en los comentarios Si voleu que siga Project Cars o Assetto Corsa Y de dos o de tres horas A eso sí que os lo dejo a vosotros Ve, en la misma parte Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Os podéis suscribir Os podéis dar un gran like Al vídeo Y ve Dejad en los comentarios Lo que os he dicho Nos vemos en la próxima Adiós Adiós